Atención, por haberlo hecho mejor, indiscutiblemente por los jurados, son... A caray, do, 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 y un do, remí, vemos para Big Neurosis. ¡Ganadores Emma, Huevo y Simpolo! ¡Ellos ya son famosos! ¡Ganadores en premios, fama! ¡Horale, apague el teléfono! ¡Vámonos! ¡Nos vemos en McAllen el sábado, en Parc, en el show de las noches! ¡Vámonos! Revista Fama, el mundo de las estrellas, presentó...